pues de de echarle lo que es el las las verduras al caldo mira chiqui cuando te vayas a juntar conmigo el arroz me gusta bien esponjado no así no me yo molestandome tu sabes que nosotros somos bromistas acá en esta aldea o sea que nosotros le hacemos de todo aquí va compadre es que la chiqui sin mi es como una persona que no sea feliz son bromas bueno la chiqui aquí está picando ya lo que es la papa para ahí me van a echar a mí vamos a echar al buen guiche para acá así 100% garantizado y comprobado que un caldo de res siempre sale 100% sabor sabor y es primera vez creo bueno para mí pues primera vez que preguntando acá no me chile tengo estancado tranquila así bien pues ya las patadas terminaron de de más que todo hasta doña maría licuando lo que es el que tal y cuando bien esponjadito de fresa no porque a veces sale muy tronados bien es bien esponjadito a mí no en serio a mí me gusta el arroz bien esponjado así para caminar con la persona no me va a ir no se trae tranquila no 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 Tremendo el poder de la Yaquimu me aleja. Con razón, de ahí salió Huicho con tuba. Porque hace... De dónde? De ahí salió Huicho. Huicho salió de ahí con tuba porque... No, es que eso lo aprendió tuba. Tremendo mi poder. Tremendo. Es verdad que algún día nos reiremos sujetas. Me río Huicho. Bueno, entonces ya creo que la chiqui ya está pidiendo perdón a la Rosa. No, que te falta un poquitito. Una vez pasó de que ahí en la casa pasó algo, pero la nena me dijo... Nunca pasó porque nunca ha dicho qué pasó. No, porque no le voy a decir qué fue lo que pasó. Mira, Petón, nunca pasó. Le va a decir lo que pasó, pasó. Daniela me dice, me hubieras dicho que te rías en sus jetas. Y yo así me quedé, no sabía cuál era el chiste de que me río en sus jetas. ¿Qué dice la Yaquimu? Saber que dijo. Dice la Daniela, dijo que la Jeta. La Jeta, la chiqui. Llévate mi comida. No, mejor la tuya. Ya te la tuya, mejor la mía. No, bueno, muchachos. Vamos a sacar este video por acá. Yo creo que eran 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, vamos a sacar este video por acá porque igual, de manera, vamos a llevar el procedimiento de cada cosa por acá. Bendiciones para conmigo de ustedes y nos vamos en un siguiente video. Y nos vamos en un... Bueno, vamos a hacer un guacamole ahí y unos aguacates, bueno, cortados en el palo. Yo traje aguacate por seguir porque un caldo con aguacate sabe que... Ay, sabe más rico. Lo bueno es que conseguimos aguacate. Sí, va. Me parecen ustedes también con aguacate. Porque realmente nosotros sabemos que un caldo nunca se toma sin aguacate. No hace falta, no tiene que hacer falta el chile ni el aguacate. Si alguno de ustedes no ha comido el caldo, así es bien rico. Sí, bueno, pues adiós y nos vemos en un video. Adiós. Bueno, amigos. Comenzamos con otro video más acá con nosotros. ¿Ya va a estar el churrascón o no? El churrascón es caldazo, papá. El churrascón es caldazo, papá. Nene, ya ni un niño cuesta. Ahí está mi hermanita durmiendo. Pero así despierto, vivo. ¿Cómo te sentís? Con el calor. Con el calor. Con hambre, me siento. Con el calor. ¿Cuánto suena llevar sin comer? Yo tengo hambre. Ya. Hace 20 minutos de que te comer. Ay, ¿así tienes hambre? ¿Puedes tener ganas de comer caldo? Sí, yo le dije. Hagamos un caldo cocida porque a veces me ha tocado. Ya no falta ni un niño. ¿No será que ya viene? ¿Qué pasa? Ya viene vos. Quiere y no quiere. Ay, 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 ay. Lo voy a mandar a cancelar de joven y yo. Ay, no es así. Ay, no queda la... No me gusta más. Huele. Huele. El repollo ya está listo. Ya está, chicos. Ya. ¿Ya no vas a usar la silla? Esperas que se caliente más. Yo no estaba sentado en la silla, era Axel. ¿No? Yo no estaba sentado en la silla. Se confunden. ¿No hay más niños, pa? ¿Y la alianza? Hagan fila. Vamos a ver así como en la escuela. Ay, otra niña. Yo en Dios te quería. Recuerdo que en la escuela. Cuando iban a dar comida. Ya no hay. Doña María, venga. Vengan a comer. Doña María. Bueno, venganse para acá porque yo creo que ya va a comenzar a... A servir las patogas. Ya vamos a comenzar a servir las patogas. Ahí está muy silla. Ahí está. Para contar cuántos aguacates hay y cuántas personas hay para poderle dar. Un pedacito cada uno. Un pedazo. Yo creo que alcanza la mitad para acá. Alcanza, va. Bien. Más lo que trajo Cachilla. ¿Voy de verdad Cachilla? Ahí estuve. Somos 30 personas. ¿Cuánto? Acá uno en cuatro. Ah, sí. Pero así te firme. Ajá, así. Parado. ¿Así parado? No. ¿Ya está alcalde ya? No hay hombro. Ya está alcalde libre. Llevémoslo. Ahí arriba en la mesa no se puede armar. No, porque así desocupamos la mesa y... ¿Para qué podemos comer ahí? Ajá. No hay un trozo ahí noche. ¿Ah? Ajá. Ay, no, no hay un trozo para poder tener caldo. Ajá. Bueno, ahí están todos los niños. Bueno, acá le doy las gracias a esa persona pues... Que se contactó conmigo. Se llama Rewicho porque vos lo tenés. No, no hay nombre. No hay nombre. Es anónimo. Solo dijo que quería compartir este... Un pequeño almuerzo acá con los niños. Permiso. Y bueno, pues aquí están todos los niños. Hacemos el llamado a todos los niños que vengan. Pasen aquí. Vamos a servirle. Con cuidado porque ese caldo está que quema. Yo digo que ten el plato y que un grande se lo vaya a dejar allá a su mesa. ¿Dónde se van a sentar a comer? Yo se lo puedo dejar. En la mesa. No hay... ¿Tienen sillas? ¿Tienen sillas todos? Sí. Yo sí. Yo sí. ¿Vanca? ¿Tienen sillas? ¿Tienen sillas de otro lado? Willy, arriba de mi silla. ¿De quién es este? ¿Comen bastante? Sí. No, yo pregunto. ¿Comen bastante ustedes? Bastante, bastante la olla. ¿Como bastante cuando miran y lo van a dejar? No, no creo. ¿Quién come? Es que ese caldo se mira aquí. Bueno. Yo sí. Buenísimo, por cierto. Bueno, aquí estamos ya con los niños. ¿Está poniendo en tu puesto, nena? Me dan su plato y se van a poner a su puesto. Aquí déjame ver, aquí se lo voy a hacer. Pero, chiqui, pero mejor que lo dé uno y se va. Porque si no se van a quedar un montón de platos. ¿No? ¿Por qué cachillo se lo vas a llamando? Pues por eso. Porque aquí ya pueden hacerse así. ¿Está caliente eso? Ah, sí, acá va a salir de juego. Bueno, entonces así es como los niños están. ¿Quién es el plato? Este es mío, ah. Estiriendo su comida. Para poder echarse el almuerzo y le doy gracias a esa persona pues que mandó el dinero. Ay, sí, muchas gracias. Porque la verdad estamos acá, está toda la familia aquí compartiendo con nosotros. Te vas detrás de cachilla. Te vas detrás de cachilla. Sí, lo que pasa. Espérate papito, le vamos a dar alianza. Alianza, no se va a salir tu caldo. No se, no se va a salir. Cuando miremos el caldo va para abajo de ahí. No. No. Mira. Madre. Yo también quiero una. ¿Comes bastante alianza o poquito? Sí, a poquito. ¿Comes carne? Ay, Dios pa' no, qué valesía. La alianza no va a hablar. Así como miras, la alianza come vos. Ah, sí, pero ¿por qué será que la alianza es bien calladita? No lees mucho calladita. Chiqui, ¿por qué la alianza es bien calladita? Hoy no te vamos a dar a vos, espérate. Porque está en la edad que es calladita. Lo que pasa es que cuando uno está chiquito, así chiquito. Pero vienes que cuando venimos está ahí para platicar con la otra niña que se parece la alianza. Esta es de la alianza. De esta chiquitilla, ve. Pero la alianza sería bueno sentarla en un lugar no muy alto. En un lugar fijo de una vez. Sígueme. Así como que en una raíz aquí. Ahí está. Espérate muñeco. Nosotros te vamos a dar a vos. Espérate. Espérate. Espérate, le digo yo. Bueno, entonces ya creo que van a... Ah, ya están terminando las patóferas. Ay Dios. Ya a la mitad van. Ya a la mitad van. Me siento maestra. ¿Por qué? Porque las maestras a veces tenían que repartir la comida. A veces ya las repartían cuando ya se iba a fila. Que me dieran. Y siempre escogían a los más inteligentes para repartir la comida. ¿Va que se chique? Siempre escogían a los más inteligentes y obedientes. Sí, al que era banderado. ¿Aquí saben? Yo sí me lo voy a llevar. Y ponían a repartirlo ahí. Que se vea detrás de cachilla la comida. La comida del que lleva cachilla. Ya va el niño allá. Si no se lo va a comer cachilla. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tiene? Un bicho te hacía falta. Una cola. ¿Por qué? Porque veo, eh. La vida de Dios. No, Dios. Hacía falta. Bueno, vamos a enfocar también allá donde los niños están. Ya están comiendo. Ya están comiendo. Dijo, bueno, vamos a pasar por acá. Aquí están. Ahí está Chihuile. Ahí está Willy. Ahí le ponen su aguacate. Acá están los niños. ¿Está rico? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta Leonza? Leonza, ¿viste la comida? No. La Leonza no habla. Mira esa calladita. Tú al repollo le echaron a este entero, mira. Ajá es. ¿Así es? ¿Así es? ¿Te gusta el caldo? Bien. ¿Está rico? Sí. Dale gracias a la persona que te lo mandó. Gracias a la persona que me mandó. Que mandó más que todo el almuerzo para acá esta familia. Acá. ¿Es para mí? ¿Chile querés? Está al lado. ¿Qué le tienes que decir ahí? ¿Cómo te llamás? Johnny. Johnny. ¿Chile? Mira que quería Johnny. Decirle unas palabras a la persona que mandó esto para compartirla en familia. Ah, pues gracias por mandar esta comida. ¿Te gusta bastante? Sí. ¿Comer chile, ve? Yo sí. ¿Bastante? Puro. Pah. Puro. Puro. Ya van a terminar ahí, vamos. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ni tanto. Somos 22 personas por todo. 22 personas. Pero lo más principal son los niños. Sí. Los niños. Los niños primero porque ellos tienen. Y lo importante es que. Para ellos es eso y si alcanza pues. Para nosotros. Bien. Y si no pues no. Trajimos así. Suficiente. 10 libras de carne compramos. 10 libras de carnes compramos. Porque esa persona pues gracias a Dios. Mandó ese dinero. 10 libras de pastilla que viva. Mandó algo... Algo bastante va entonces. Por eso se pudo hacer todo esto. Ya que son 22 personas. Puede llamada a su puñada. Para que viva a comer. Entonces ahí Porque la nena la otra la puede ¿Te gusta el arroz? ¿Cuántos granitos de arroz? Cinco ¿Cuántos quieres? Mira que hay muchos Ah no, esa era Esa era de la Juana, esta es de la nena chiquitilla Ah, ya con otra mesa Ah, sí A este solo echa el arroz, le echa su carne Y el arroz porque comece una nena chiquitilla Toma Nacho Esta es de la nena chiquitilla Ah, sí, yo pensé que era Cachi Vamos a aportar por destacar el video Y vamos a hacer con los centros ya casi sentadito Yo creo que esto está aquí